Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Estoy tratando de retomar nuestra rutina y regresar a los videos diarios. Y en esta ocasión lo quiero hacer con las lecturas de Futuro Inmediato en el Amor, porque quiero que tú conozcas qué es lo que podría estar disponible para ti en los próximos 15 días. Esta lectura tiene que ver con los próximos 15 días. Esta lectura es para ti, Aries, así que si tú eres Aries o Luna o Ascendente y quieres saber qué es lo que podría estar aconteciendo en tu Futuro Inmediato en el Amor, te invito a permanecer conmigo durante el desarrollo de esta sesión. Vamos a sacar cuatro cartas del Tarot del Corazón, cuatro cartas del Oráculo de los Ángeles del Romance, cuatro cartas del Oráculo del Arcángel Miguel, y te voy a sacar finalmente un consejo del Oráculo del Amor que te va a servir para esta situación que te describa el Tarot o para cualquier situación que tú estés viviendo. Vamos a comenzar, vamos a comenzar a barajar nuestras cartas, Aries, y vamos a ver qué es lo que podría estar aconteciendo en tu vida amorosa en los próximos 15 días. ¿Qué podría estar aconteciendo en tu vida amorosa en los próximos 15 días? Aries, 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 aries Tenemos el nueve de copas y tenemos la rueda de la fortuna. Ahora vamos a ver qué nos dicen los ángeles del romance. Aries, sol, luna o ascendente y su expareja o tormento. Aries, sol, luna o ascendente y su expareja o tormento. Aries, sol, luna o ascendente y su expareja o tormento. Aries, sol, luna o ascendente y su expareja o tormento. Vamos a ver. A ver, vamos a. Vamos a sacar nuestro consejo también por parte del arcángel Miguel. Es muy duro, pero creo que cuando alguien nos quiere, nos tiene que reprender cuando estamos haciendo las cosas mal. Y muchas veces el arcángel Miguel, el mensaje que tiene, tiene que ver con una fuerte reprimenda porque no estamos haciendo las cosas de una manera correcta. Vamos a ver. Vamos a ver, Aries. Mira, ya tengo aquí tu lectura completa, pero antes de comenzar a explicarte, a mí me gustaría hacerte dos cordiales invitaciones. La primera que visita es el contenido de mi otro canal que se llama Con la actitud del girasol, que si bien es cierto, no tiene contenido reciente, porque tiene aproximadamente 15 días que no subo nada. Hay mucho. Sí hay mucho contenido que te puede servir. ¿Por qué? Porque el contenido es atemporal y lo puedes ver no una vez, sino varias veces hasta que interiorices lo que te estoy diciendo, hasta que te formes una convicción interior y puedas aplicar los tips que yo te doy. Porque esos tips te sirven para recuperar exparejas, para salir de relaciones tóxicas, para poner límites en relaciones que estás comenzando. Entonces, es muy útil. De verdad, no es porque sea mi canal, pero te puede resultar de mucha utilidad. Bueno, también te invito a que en el caso de que conectes con mi manera de interpretar, bueno, pues contrates una lectura personalizada. En la cajita de información están los datos de contacto. Ahí está el correo y en ese correo te dan información de las opciones de lectura. Tengo para todos los presupuestos opciones de pago. Y además, déjame decirte que las lecturas se hacen vía Zoom, lo que significa que nos vemos frente a frente. La lectura es muy cercana. Nos vemos frente a frente. Dicho lo anterior, bueno, pues vamos a comenzar con la explicación de tu lectura, mi querido Aries. Y vamos a ver qué es lo que está pasando o lo que podría pasar en estos 15 días en tu vida amorosa. Fíjate que, pues yo creo que tú, es que esta situación me parece en muchas ocasiones preocupante contigo, Aries. Porque yo veo que vienes de mucho tiempo pretendiendo salir de una relación que te ha lastimado mucho, pero sin lograr hacerlo. Porque siempre estás a punto de terminar el ciclo, a punto de decidir abandonar esa situación. Y algo hace que el mes siguiente o que la quincena siguiente o la semana siguiente te siga apareciendo que tú estás en una relación tóxica. Entonces, creo que estás en un momento en el que algunos de ustedes podrían decir, ya basta, ya no puedo más con esta situación. Lo que me está uniendo a esta relación tiene que ver con la pasión, tiene que ver con el erotismo, tiene que ver con el enganche que me provoca, la toxicidad del vínculo. Pero realmente creo que si tú te haces consciente, en tu vida hay otras opciones. Hay opciones más benévolas, más positivas para ti. Entonces, yo creo que en estos 15 días, algunos de ustedes, no todos, pues creo que van a estar queriendo verdaderamente cerrar ese ciclo que les ha lastimado tanto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si nosotros volvemos a entrar, corremos el riesgo. Fíjate cómo aquí este personaje es como en los anteriores circos, donde ponían a una mujer frente a un, en un, y había una persona que le estaba lanzando cuchillos. Hasta ahorita se ha salvado, hasta ahorita se ha salvado, pero mira qué sensación de angustia tiene, porque sabe que en cualquier momento, si la otra persona lanza un cuchillo de manera equivocada, le puede atravesar el corazón y la puede matar. Entonces, hasta este momento hemos salido lastimados, pero no al grado de tocar fondo. Pero yo creo que ya estamos a punto de tocar fondo y que nos vamos a dar cuenta que lo que nos ata a esa persona no es el amor, sino la pasión. Y la pasión tiene muy poco que ver con el compromiso. La pasión tiene que ver con el erotismo, con la sexualidad, con el sentirme que las hormonas se levantan y se alborotan en mi cuerpo. Pero realmente no tiene que ver con el amor. ¿Por qué? Porque el amor tiene que ver con el compromiso. Y yo veo a esta persona muy poco comprometida contigo. A ti te están diciendo, el arcángel Miguel, que tú estás cuidado y protegido. Que realmente, si no has tenido esa situación tan caótica de la que me está hablando este 10 de espadas, en la que te puedes perder hasta la vida de manera literal, porque yo creo que han habido ocasiones que hasta has pensado en no formar parte de este mundo más. Si no lo has hecho es porque estás cuidado, porque estás protegido. Y déjame decirte que si tú comienzas a tratar de evolucionar lentamente, pero de manera segura y expresas tu amor de manera correcta, me refiero al entorno, pues va a llegar a tu vida alguien que probablemente va a ser de un signo de tierra y que te va a dar esa estabilidad que la otra persona no te ha dado hasta este momento. Te dicen que sigas adelante, que no tengas miedo, que si tienes que abandonar este ciclo, lo hagas. Hazlo. ¿Por qué? Porque esta situación te ha dado mucha intensidad, pero muy poco compromiso. Y si tú quieres verdaderamente que las cosas den un vuelco en tu vida, tú tienes que seguir adelante sin miedo y tienes que abandonar este ciclo que ha estado por aniquilarte, ha estado por destruirte. Por último, el arcángel Miguel lo que te está diciendo, sé gentil contigo. La primera generosidad es contigo. Cuando se dan ese tipo de relaciones tóxicas en las que la persona las trata tan mal, resulta que ustedes los tratan, pero sí como reyes, como príncipes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? No, pues trátate a ti misma. Trátate como una reina, trátate como una princesa y sé gentil contigo. Ponte en primer lugar. Eso no significa que vayas por el mundo pisoteando a los demás. Significa que te vas a dar tu lugar, que te vas a dar un respeto y que te vas a dar la importancia que realmente tienes en tu vida. Si tú logras ser gentil contigo, yo creo que en 15 días no llega una boda, pero sí llegaría una persona con la que en un futuro se podría dar una relación muy estable. Nada que ver con la pasión, nada que ver con esa situación tan tóxica. Aquí las cosas podrían dar un giro impresionante de 180 grados y podría llegar el compromiso a tu vida. Porque déjame decirte, Aries, que en tu vida hay un matrimonio. Tú no te vas a quedar solo. En tu vida hay un matrimonio. Tal vez no en 15 días o tal vez sí, porque habrá hay de todo, ¿verdad? Y habrá gente que se case por impulso en estos 15 días. Pero si no, yo te aseguro que tú no te vas a quedar solo. Vamos a ver qué consejo tiene para Aries, el oráculo del amor. Pues mira, tenemos aquí una boda y esto nos está hablando de meditación. Te dice que medites, analiza. Verdaderamente esto es lo que tú quieres, Aries. Esto es lo que tú quieres. Seguir con el alma en un hilo, viendo si la persona te llama, si no te llama. Tienes que meditar y ver lo que realmente quieres para tu vida, para que seas gentil y para que puedas atraer esta estabilidad de la que nos habla tu última carta. Por estar contemplando una ilusión, no te has dado cuenta de que ahí justo a tu lado está lo que has estado buscando desde hace mucho tiempo. Aparta la mirada del espejismo y cuando tu vista se recupere del encandilamiento, mira lo que tienes ahí justo a tu lado. Yo te dije, estás inmersa en una relación por pasión, por atracción que te ha lastimado, pero cerca de ti, si tú te tratas bien, puede aparecer alguien que te va a dar estabilidad. Entonces trata de ser gentil contigo, Aries, para que el amor llegue a tu vida. De nueva cuenta, te invito a visitar el contenido de mi otro canal que se llama Con la actitud del girasol. Y también te invito a contratar una lectura personalizada en el caso de que hayas conectado con mi manera de interpretar. Aquí en la cajita de información están los datos de contacto. Muchísimas gracias. Gracias.